Bueno, una experiencia quizás bonita, ya que he venido desde antes de ejercer este cargo trabajando por las comunidades y velando por el bienestar de todos. He trabajado quizás mancámodamente con algunas comunidades, he estado en algunas mingas, he estado también tratando de que se firme ese convenio en la comunidad de Zapata, ya que ese convenio directamente es la plata de la prefectura en el cual, mediante mi gestión como presidente de las comunidades, he luchado para que esa vía se realice en la comunidad de Zapata. Y con el apoyo de todos los presidentes hemos logrado que esos 54 mil dólares del convenio 151 se realicen en la comunidad de Zapata. Entonces, eso ya vino una gestión desde hace años atrás, también he estado gestionando con lo que es el fomento productivo, igual que quedó gestionado, dándole movimiento a eso para que no se duerman estos proyectos y quizás no tengamos que algún rato la prefectura pedirnos que nos devuelvan ese dinero, como se ha dado en administración anterior, que por falta del incumplimiento al convenio se quería retirar el dinero. También he trabajado conjuntamente con el ingeniero Jonathan Tapio, encaminado, hemos estado también tratando de pintar los pasos cebras, habrá proyectos que iremos encaminando con el ingeniero. También se hizo una minga conjuntamente con los señores militares en el bacheo de la calle donde se iba a dar el desfile por la cantonización. Agradezco también a las personas que nos colaboraron con el cemento, a las personas quienes nos colaboraron con los materiales pétreos para hacer esta minga. Y esas mingas se dio de la mejor manera, hice un bonito bachado y espero seguir uniendo a la gente, seguir uniendo algún rato, quizás solicitarle a los señores obreros del lugar municipal para ver si hace otra minguita. He apoyado bastante, se ha creado lo que es la cooperación internacional, he apoyado, he dicho que es una muy buena opción para el cantón, porque ha habido apoyos quizás de cooperación internacional, pero lamentablemente porque no hemos sabido manejar estos temas, los recursos no han llegado a Girón. Esperamos que no, que estas personas quienes están, deseales éxitos a estos técnicos que están al frente, que lo hagan, que si necesitan apoyo pues estaremos ahí para poder apoyar. Justamente tendremos que ver ya unos seis meses más o menos para poder analizar cómo está avanzando, cuáles son los proyectos que ya están encaminados, va a haber resultados, pues caso contrario, si es que no se daría resultados, pues tendríamos que tratar de ver si es que se disuelve ese departamento o algo que ya no podría seguir, no. También agradecerle que ya se va viendo que también hay profesionales dentro del GAT municipal del cantón Girón, quizás con ellos ahora podamos trabajar de manera más conjuntamente, porque como ciudadano he visto la necesidad de que se vaya viendo técnicos del mismo cantón. ¡Gracias!